Yo esperaba que regreses Te he buscado tantas veces y no sé si por casualidad Alguna puede encontrarte otra vez Pidime decir que por buscarte estoy metido en líos Y así me veo obligado a buscar otro camino, no Para no verte más Si por casualidad te volveré a encontrar Te pediré a que me regales un poquito más Y en la intimidad es mi debilidad Jugar en esa guerra que no será timida Porque estoy tenso y adicto a tu cuerpo Tenso, te da adicción tus besos Tenso, en ese universo no hay nadie como tú A poca luz Porque estoy tenso y adicto a tu cuerpo Tenso, te da adicción tus besos Tenso, en ese universo no hay nadie como tú A poca luz La noche he empezado a tenerla Imaginando la forma de verla Desnudarte completa y hacértelo como una serie de telenovelas Disfrutamos el tiempo bien rela Hoy te hago todo lo que quieras Ya no puedo creer que me tengas así De veras que estás bien mela Y cuántas cosas es que tengo que pasar Pa' que te sientas así Si tú estás ya bien dispuesta Y sabes que yo te quiero así, así El mundo está encima a mí Pa' que te sientas relajada La atmósfera es el límite Besarte a ti sin límites Será un placer volverte a ver Tu verdad pa' mí Y yo para ti Porque tú es denso Adicto a tu cuerpo Denso Adicción tus besos Denso En ese universo no hay nadie como tú A poca luz Denso Adicto a tu cuerpo Denso Adicción tus besos Denso En ese universo no hay nadie como tú A poca luz Ey Y sale la music Su flotación